Bien, seguimos en E.N. Meridiano. Les hablaba al inicio del programa que quería referirme a un tema económico. Ustedes saben que el pasado lunes, en la guayaba semanal, el presidente Luis Abinader dijo que la economía estaba, que la pobreza se había disminuido cuatro puntos, que había estabilidad macroeconómica, que había, que somos de la economía más importante de la sexta economía. Bueno, una serie de datos, que rebajó la inflación, que bajó la pobreza, que las exportaciones, bueno, cualquiera, oyendo al presidente de la república, dice, reitero, que estamos en un pedacito del cielo en materia económica. Cuando, el martes, el general Freddy Sandoval puso el tema, yo, sin información, pero nada más con informaciones que salen a diario, pero sin hacer una investigación con cien ciudadanos, dije, el presidente está manipulando informaciones, porque no es verdad que la pobreza pueda haber disminuido, que el desempleo pueda haber disminuido cuando la economía apenas creció un 2%, y no es verdad que eso, que se puede disminuir pobreza y disminuir desempleo creciendo un 2%, aumentando las importaciones, disminuyendo las importaciones, reventando el aparato productivo, especialmente el sector agrícola. Bueno, pues yo lo dije así de manera persuasiva. Y, por supuesto, esperé que los que saben de eso hablaran y explicaran. Bueno, en el día de hoy sale en el periódico unas declaraciones que da Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Qué dice Juan Ariel Jiménez en torno a las declaraciones que dio el presidente? Leo. El vicepresidente del PLD y coordinador del equipo económico para la elaboración del programa de gobierno de Martínez, Juan Ariel Jiménez, explicó que la República Dominicana es el tercer país de menor crecimiento en la región. Eso nunca había ocurrido, siquiera en el coronavirus hubo un peor crecimiento. Eso, la última vez que ocurrió fue en la crisis bancaria del 2003-2004. El tema con el crecimiento este es que repercute en la creación de empleos, apuntó. Según Jiménez, hay 44 mil empleos formales por debajo de la cantidad que había previo a la pandemia. La Organización Mundial del Trabajo resalta que somos el único país de la región que no ha recuperado los empleos formales del sector privado y eso incide en el poder de compra de las familias, apuntó el ex ministro de Economía. Explicó que según los propios datos del Banco Central, una familia con dos miembros que trabajan no pueden cubrir el costo de la canasta. Y voy a decir este último párrafo. El poder adquisitivo de las familias ha retrocedido, según el Banco Central, a nivel del 2017, siete años atrás, y con esa situación llama la atención que el gobierno argumente que se ha reducido la pobreza. Lo dejé ahí. Entonces, ahora, también el día de hoy, la fuerza del pueblo dio una rueda de prensa. Vamos a ver lo que dice el encargado de Asuntos Económicos de la fuerza del pueblo, Daniel Torribio, en torno a la guayaba que tiró el presidente Luis Abinader sobre la bonanza económica. Veamos. La Secretaría de Asuntos Económicos de la fuerza del pueblo desea precisar que muchas de las informaciones proporcionadas por el presidente Luis Abinader en su conferencia de prensa del 15 de enero de este año no reflejan adecuadamente la realidad económica de la República Dominicana. No es nuevo, hace más de una década, que nuestra economía se ha considerado de ingresos medios. Lo que sí es nuevo y preocupante es que con los resultados actuales nos hayan llevado de competir con Panamá por el más alto nivel de crecimiento de la región a registrar un crecimiento inferior al de todos los países centroamericanos. Es notable la reciente desaceleración económica que hemos experimentado de un crecimiento del 12.3% en el año 2021 a una caída del 4.9% en el 2022 y a menos de un 2.5% en el año pasado. Este nivel de crecimiento es comparable solo con periodos de grandes crisis que ha tenido el país como fueron las de los años 2003, 2009 y 2020. En sus declaraciones, el presidente destacó un aumento en la generación de empleo citando 224.497 nuevos empleos desde septiembre del 2022 a septiembre del 2023 de los cuales el 74% decía él es decir, unos 164.468 eran empleos formales. Sin embargo, estos datos contrastan con los informados por la Tesorería de la Seguridad Social que registra solo 21.266 nuevos cotizantes es decir, empleo formalizado es decir, 143.202 menos de los que mencionó el presidente. El presidente informó que la inflación del año pasado fue de 3.57 pero omitió mencionar que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas que constituyen el mayor componente en la canasta básica de los más pobres fue de más de un 6%. Con respecto a la reducción de pobreza el presidente sobredimensionó este dato al compararlo solo con el año pasado y no con el periodo anterior a su gobierno sin considerar además el cambio en la metodología del cálculo que ellos han hecho pero es importante destacar que el ingreso laboral promedio mensual de los dominicanos no alcanza para cubrir el 81% de la canasta básica familiar obligando a la mayoría a endeudarse para comer u omitir alguna de las comidas. En lo referente a las exportaciones señaló que el valor absoluto de las exportaciones totales de eneo a noviembre de este año alcanzó los 11.019 millones de dólares pero no mencionó, y eso era importante que en comparación con el año pasado las exportaciones disminuyeron en 462 millones de dólares. El presidente también habló de una política expansiva del Banco Central pero tampoco mencionó que esta no logró bajar las tasas activas ponderadas que en diciembre del 2023 fueron más altas que las de diciembre del 2022 lo que implica que la gente está pagando más por los préstamos. En adición, esta política expansiva está presionando la tasa de cambio. Además, el presidente destacó las altas reservas del Banco Central pero no aclaró que esto es resultado del sobreendeudamiento del gobierno dominicano que actualmente supera los 26 mil millones de dólares. Finalmente, mencionó un déficit fiscal menor al estimado pero sería pertinente explicar por qué, si esto es así el gobierno tuvo que recurrir a préstamos de los contribuyentes comprometiendo ingresos futuros de otros periodos gubernamentales. Muchas gracias. ¿Ustedes ven? Muy bien, muy bien. Ustedes ven las cifras que en el orden técnico sobre todo lo entienden mucho más los especialistas del tema. Ahora, yo voy al reflejo de lo que es la economía popular la realidad de la gente. Esos son datos que son incuestionables eso que presentan ellos y los especialistas de todo término que sean independientes así lo hacen. Ahora, vámonos a la realidad vámonos a la mujer que consume los productos alimenticios y la familia y los productos que tienen que ver con las bebidas no alcohólicas necesariamente. ¿Cuál es el incremento que se ha producido? Hoy, antes de yo salir para acá revisaba los pesitos que podía disponer para echar combustible Z y uno se da cuenta cuánto está aupado y torpedeado por la realidad económica. Pero evidentemente, desde los tiempos de Hipólito Mejía y la crisis bancaria de aquella vez no sabíamos que el dólar se ponía 60 por uno y aunque el gobierno sale dice el ministro de Hacienda que en el presupuesto se puso para 60 los resultados generalmente cuando se planifica un presupuesto se está calculando para fines de año y sin embargo comenzando este año no solamente está 60 sino que está más del 60 en muchos casos. El que va a los mecanismos informales es que son la casa de cambio los prestamistas fuera de los bancos incluso los bancos tienen reducción a dos zonas se ha quejado y en definitiva es una realidad económica aunque el presidente diga que eso no importa que es a lo que tú te quejas evidentemente que es un lamento de los ricos los ricos generalmente piensan así porque la situación y su solución está en sus manos pero el pobre que no tiene para comprar medicina para comprar los alimentos como ya se demostró que el 49% incluso tiene que usar tarjetas de crédito y préstamos para poder consumir alimentos evidentemente que está mantendo una realidad tétrica y peligrosa para este año. Solamente voy a destacar un par de cosas porque los datos estadísticos ahí el señor Toribio y Ariel Jiménez lo dieron que tumban ese 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 paquete de mentiras y de manipulación de las verdaderas estadísticas y la verdadera realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Solamente quiero destacar de alguna manera fortaleciendo lo que tú dices y que Toribio lo dijo se controló la inflación pero no la de alimentos y bebidas que entonces fue de un 6% e impacta directamente el bolsillo de la clase media baja y la clase pobre porque el problema es que en la parte de alimentos y bebidas para el quintil más alto para la clase media alta y los ricos eso tiene poca preponderancia en su presupuesto pero en el pobre sí porque el pobre el 70 al 80% de lo que de lo que consume de su presupuesto se va en alimentos y bebidas entonces si le aumenta el precio de los alimentos y bebidas eso lo masacra económicamente los pone a comer como dieron por ahí de arroz pollo habichuela y ensalada han cambiado a arroz con huevo y hay otra variable que habla claramente de lo que está pasando bien apunta Toribio que nosotros cada año busquen los últimos 20 años y se van a dar cuenta que había una competencia cada año de cual era la economía del Caribe y Centroamérica que más crecía y había siempre una competencia entre Panamá y República Dominicana pero de repente hemos caído a una de las que menos ha crecido pero lo más importante que eso ni siquiera lo destacan ninguno de esos dos economistas ¿cuál es la característica del crecimiento económico de la República Dominicana? Crecimiento económico por encima del 5% con una inflación por debajo del 4% entonces ahora tenemos cuatro años con un crecimiento anémico y una inflación musculosa este año que por fin se logró la meta de la inflación de la canasta básica general no de la canasta alimenticia pero bueno en general pero el problema es que aunque se logró la meta de la inflación la economía creció por debajo de la inflación también entonces es ABC de la economía que cuando la inflación es superior al crecimiento económico la calidad de vida de la gente se deteriora no se pueden crear empleos porque ¿cómo se le ocurre decir que se crearon 200 ¿cuánto fue? 200 pero hay que ser muy apretado hay que ser muy apretado para tener que decir eso por algo muy sencillo y con eso concluyo porque el invitado que tenemos sabe más que yo de todo esto miren he dicho varias veces ya lo dije y lo repito cuando se habla del potencial de la economía dominicana que es de un 5% además de que si se quiere su crecimiento vegetativo natural es el crecimiento que se necesita para que la economía pueda absorber a los dominicanos que entran en el mercado laboral que cada año oscilan entre 100 y 125 mil nuevas personas que entran en el mercado laboral cuando la economía crece 5% o más absorbe eso si crece menos de ahí aumenta el desempleo yo quiero que ustedes me expliquen como creciendo un 2% y además por el propio informe del banco central que dijo que el comercio decreció que la construcción decreció que agricultura decreció señores esos son los 3 sectores que me empleo crean y como carajo cuando la construcción se niega como carajo usted va a bajar el desempleo si los 3 sectores más dinámicos en materia de creación de empleo crecieron negativos o sea yo tengo un comercio déjame ver la idea yo tengo un centro comercial y a mí me está yendo mal estoy perdiendo y yo voy a emplear más gente oye a mí me está yendo mal y yo voy a abrir una nueva sucursal o voy a construir una extensión en mi negocio a invertir más a gastar más a comprar más mercancías a emplear más gente cuando estoy perdiendo pero eso y qué huella ve esa vamos a la pausa pausa la 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 Gracias.